Me ha tomado bien, así como con ansias de empezar, a la vez con un desafío, implica, y es un doble compromiso por el cargo que implica y además porque hay, si me han elegido es porque algo confían en mí, y eso implica que hay expectativas puestas en mí y mi compromiso es también responder esas expectativas y superarlas si es posible. Yo ahora, de todas maneras, estoy como, hasta el 30 de abril, estoy como directora suplente. Hasta tanto, María Alicia se retira definitivamente, el 2 de mayo yo asumiría como directora titular. Y mi cargo de psicopedagoga queda vacante. Así que, bueno, en este tiempo también estamos viendo, entrevistando posibles futuras psicopedagogas de la escuela. Bueno, y cómo has tomado el desafío y qué pretendés en este año que ya está un poco empezado, pero bueno, resta todavía mucho. Por ahora es, bueno, continuar, sostener lo que la escuela viene haciendo, proyecto, proyecto, incluso la modalidad de gestión. Mi modelo de gestión dentro de la escuela es María Alicia y hay un montón de cosas con las que yo coincido que ella hace. Y bueno, pretendo seguir con eso y en el paso del tiempo pondré mi impronta también en la dirección. María Alicia decía en la nota que realizábamos el otro día de despedida que dejaba ella varios proyectos, una escuela en movimiento, pero seguramente dice cuando ingrese la nueva directora, los mejorará, los corregirá o seguramente incorporará nuevos. Sí, totalmente, es así. De todas maneras, no lo voy a hacer sola tampoco, hay todo un equipo de trabajo y todos juntos vamos a trabajar por los proyectos, mejorarlos, innovar, traer nuevos. También las necesidades van a ir surgiendo y eso va a hacer que, bueno, que a partir de ahí se puedan pensar en nuevos proyectos. Bueno, vos fuiste docente, así que estuviste también desde el otro lado, seguramente has visto las necesidades como docente que querrás corregir, como ahora desde tu cargo. Sí, sí. Sí, yo por mi cargo de psicopedagoga estoy como en todas las áreas de la escuela, en todos los servicios que presta la escuela, estoy en todos. Entonces también eso sí me ha permitido conocer las necesidades dentro de la escuela y desde la escuela hacia afuera, porque también en trabajo interinstitucional o con la comunidad, también mi participación siempre ha sido en mayor o menor medida de acuerdo a la actividad, siempre he estado. Entonces, bueno, sí, tengo así como una visión general de la escuela. Bueno, ¿y cuántos años trabajando en el INED? Ahora en abril hizo 15 años, desde que me recibí. Yo ingresé acá y he pasado por otras instituciones, incluso estoy trabajando como docente en otra institución. Pero bueno, mi permanencia en el INED ha sido ininterrumpida. En las demás instituciones o he dado suplencia o he trabajado en algún nivel, nivel medio, actualmente trabajo en el nivel superior del José Manuel Estrada. Pero bueno, mi permanencia en la escuela especial nunca la interrumpí. Así que son 15 años desde que me recibí. Yo me recibí en febrero. En abril ingresé a la escuela porque también la psicopedagoga que estaba en ese momento renunciaba por otro trabajo. Y bueno, yo ingresé y acá estoy. No me fui más. Bueno, en la cuestión administrativa también habrá que tomar contacto ahora con las autoridades superiores que también te vayan conociendo en este nuevo cargo, ¿no? Más allá de que ha tenido contacto seguramente como profesional de la escuela. Sí, sí, sí. Yo, hasta la inspectora también, por cuestiones de trabajo, digamos, de estar presente en reuniones, en cuestiones puramente pedagógicas. Bueno, ya nos conocemos, tenemos una buena relación. Es una mujer también sumamente accesible y no viene con esta cosa de marcar errores. Al contrario, de acompañar, construir. Así que hasta la inspección. Y después, bueno, sí, para arriba se verá. Pero no, digamos, mi función realmente, mi contacto, mi superior es la inspectora de escuelas especiales de la zona. Así que... Bueno, Vivi, muchas gracias y suerte en este nuevo desafío. Éxitos a lo largo de esta carrera nueva. Bueno, muchísimas gracias. Y déjame agradecer, bueno, en principio a la directiva del club que, bueno, que ha pensado en mí y me ha dado esta oportunidad, este desafío. A mis compañeros, porque también sé que me apoyan y me acompañan y porque sé que esto no lo hago sola, que necesito de todo el grupo para que todos trabajemos juntos. Y a mi familia, que me acompañe y me banca, a mis amigos. Así que, bueno, gracias. Y gracias a vos por, bueno, por que me conozcan. Y, bueno, desde ya abro las puertas de la escuela para cualquier necesidad, no sé, consulta, nosotros estamos abiertos a recibir a quien nos necesite.